¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Logo085 y estamos en otro vídeo de GTA V Online Aquí estoy con mi amigo Rafa, que nos vamos a dar un rulillo por ahí con las bicis a ver qué encontramos Vamos Rafa, pero primero vamos a la tienda de ropa, que me voy a poner... me voy a poner acorde Voy aquí con la ropa de leñador, tío, que hace mucho calor Mira, 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 ¡epa! ¿Te sabes el truquillo para correr con la bici? Sí A ver, estás cerrada, un segundo de palanca, tío Sí, va de puta madre, ¿eh? Venga, va, voy a ponerme... voy a ponerme guapo para ir con la bici Míralo, ha metido la bici en la tienda, el cabrón Qué cabrón que eres Ahora no me voy a dejar cambiarme, ya verás A ver Esto no, ha abierto la gran vida, nada De gafapasta Equipo pesado Equipo enmascarador Ah, vale, esto Nada, me lo voy a hacer yo, va Mira lo paseando con la bici, el cabrón Vamos a poner unos pantalones chulos Es que como están mirando la tienda, ¿sabes? Ahí abajo, ¿no? Otra vez, ¿no? Arriba de abajo Calzado Me voy a poner unas chancletas Venga, estas mismas, va, que me la juego con las... ¿Qué haces? ¡Qué cabrón! ¡Que me mata! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eh, churri! Te enseño mi burra Te enseño mi burra ahí, dice Sí, cabrón A ver... Me voy a quitar el gorro Ya estoy listo, vamos, Rafa, a dar una vuelta ¿Y el qué? Toma, te voy a pagar esto Espera, espera Ahora entro y le pago la ropa Espera, no te preocupes No, tranquilo, ha muerto ¿Ya la ha matado? ¡Ahí va! Sí, ha muerto todo Eres un poco agresivo, Rafa, ¿eh? Venga, ya estamos preparados, va Vamos a dar una vueltecita, va Si te van a joder la bici No, no, ya, ya me voy a quitar Como Zumba, ¿eh? Venga, va, que te espero, va Pasa, pasa Venga, va para arriba Ahora es cuando el Rafa pone la musiquita de verano azul, ¿eh, Carmen? Que ahora es cuando el Rafa pone la musiquita de verano azul Pero no la pongas que si no salta el copyright Cántala, Rafa Que no, que no Cántala, va Que si la pones salta el copyright Vamos, Rafa Vamos, vamos, vamos Una carrera Tío, Carmen Tu hermano está poseído, de verdad, ¿eh? ¿Qué le has dado para fumar, macho? Ya lo sé Entonces, ¿a qué le has dado para fumar, no? Chst Ah, eh, eh Él no fuma, Rafa Ya, ya lo sé Ah, ¿tú qué sabes? Y yo tampoco, Rafa, hombre Sí Eh, mira cómo se es chiva, el cabrón Cómo se es chiva Fumar sí, fumo, pero póngo Ah, a ver Mentira Qué cabrón la ha podido subir Ah, no, no, ya está, ya está Rafa, Rafa Venga, ¿quieres un caballito guapo? Mira, mira Te voy a enseñar lo que es un caballito Espera que pongo la vista esa de lado Que se vaya de lado, verás Ahora, ahora Mira, esto es un caballito, Rafa Esto es un caballito Mira, mira Ahí va Me he comido el árbol, nen Espera, espera ahí ¡Ah, qué castaña! Dime, Carmen ¿Ya está grabando? Sí, hace rato que estoy grabando No, pero es igual Si te oirá, no te preocupes No, vale Pues dale, dale ahora Dale ahora, decía No me deja Claro, porque tengo que hacer un live Tengo que hacer un directo para ponerlo Bueno, no pasa nada Que se te escuchará igual, ¿eh? No Bueno, saludos a nuestros seguidores Carmen ¿El qué? ¿El qué? Que su hermano le está haciendo un estrictis Luis Luis, eres un poco pervertido, ¿no, tío? Una sesión privada Estamos Estamos haciendo trekking Por el río, por el río Por el río, Rafa Por el riachuelo Venga, venga Ahí Que la bici La bici no se puede, joder Ahí va Se le va la castaña al Luis Pero un rato largo, ¿eh? Luisillo, deja de fumar marihuana, tío Qué malo Para la salud y para el bolsillo Rafa, en primera persona, va con la bici, va Dios Eh, un invertido Mira qué invertido Mira qué invertido más guapo A ver el caballito en primera persona Mira, 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 mira El caballito en primera persona Uy, me caí ¿Eh? A ver Sí, sí Carmen, ¿qué le estás haciendo a tu hermano? Mira qué caballito más bueno Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Dios Castaña Mira, me han hecho un cigarrito ¿Dónde me han dejado la bici? Rafa, nos subimos a la montaña aquella, aquella grande Espera, a ver cómo se hacía esto, espera Buah, está un poco lejos, pero bueno Lo intentamos o qué Venga, sígueme, va Lo que tardemos es otra cosa, ¿no? ¿Y si cargamos, cargamos las bici en alguna camioneta y la llevamos con el cargobo? ¿Qué tal? Venga, me matamos por favor ¿Eh? Sí, a ti, a ti, a ti, a ti Venga, te tengas una bici guapa Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está cargado la tuya Sí, va, está ahí Ah, si está con nosotros, la Carmen. Carmen, ¿qué estás jugando tú? ¿Estás jugando tu hermano? ¿Y para mí qué se llama Carmen? Carmen, ¿qué pasa? Parece gitano, tío, Luis. ¡Pallo! A Plagoneta con los malacatones. ¡Vamos, nena! ¡Braguita era 3 euros! ¡Que me la quitan de las manos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Para tu madre, para tu padre! ¿Eh? Ahí está, lo voy a meter en el tren. A ver, a ver, a ver. ¡En el tren! ¡Prepárate! Está ahí el tren, espera que me subo. ¡Papá, no puedo, se me cae! ¡Viste con el tren! ¡Y yo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora! Mierda, 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 con el truco este corro más que el tren, mierda, pero me voy para los lados. ¿Pero esto va a caer ahora? Ya, no me caigo, no me caigo, ya verá, ya verá, ahora que me subo al tren, espérate. ¿Qué? ¿Qué? Me caigo la leche que se me escapa. ¿Qué? Espérate, espérate, quédate ahí. ¿Dónde está ahí? Quédate, quédate ahí, quédate ahí, Rafa. ¡Mierda, que me voy! ¡Mierda, me fui a tomar por saco! ¡Hala, hasta luego, Rafa! ¡Ay, hasta se te ha bajado! ¡Voy, voy! Pero, Carmen, ¿pero con quién se está discutiendo tu hermano, tío? ¿El qué? ¿Que con quién se está discutiendo tu hermano, si estábamos solos en la sesión? ¡Je, je, je, je! ¡Wow! ¡Se ha riego del estado! ¡Sí, ya! ¡Madre mía, está colgada en la cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, paradito, ¿podés ser, o qué? Sí, sí, tranquilo, voy, voy. Con paciencia a saliva se la metió el elefante a la hormiga. ¡Madre mía! ¡Pero si te estás bajando tú, maricón! Con paciencia saliva se le ha metido el elefante a la hormiga ¿Y el de la pica no sé qué? ¿El qué? ¡Ay va, ay va, ay va! ¡Mierda! ¡Mierda, que te cae! ¡Me he caído! Dios, la moto ha un desahido No sé qué, pica, la pica, no sé qué ¿Cómo, cómo es, Rafa? Salta la pica, pica, no sé qué No, de mica en mica, salta la pica De mica en mica, salta la pica Bueno, es igual, cuando se joda, coge otra Te le saca, te le saca Mira, Antonio, te hago la piruleta ¿Has escuchado lo que ha dicho? ¿Qué le hace la piruleta? ¿Qué le hace la piruleta? Sí La familia de Ibi Escúchame, Rafa, le enseñamos Escúchame, le enseñamos a Luis a ganar dinero rápido Luis, Luis No, Carmen, Carmen, si quieres díselo tú Dile que si quieres que le ayudemos a hacer dinero rápido Que si quieres que te ayude, te haga dinero rápido